Otro, otro Lo nuestro era perfecto, todo marchaba bien Todo lo que vivimos en momentos de ayer Eras vida y navella y me sentí un rey Diviabas un sueño hasta que desperté Si ahora me pides tiempo, yo no lo entiendo Yo tengo a ti, pero no lo detengo Si ahora me pides tiempo, yo no lo entiendo Yo tengo a ti, pero no lo detengo Porque esperaste tanto tiempo en decirlo Tú no sabes el daño grande que me causó El tiempo es oro cuando se trata de amor Y lo nuestro era perfecto Y ahora me tienes tiempo Y ahora me tienes tiempo Se acabó, se acabó, se acabó Éramos tan iguales Nos dos brillamos juntos Estrellas celestiales Algo fuera del mundo Y ahora me tienes tiempo Yo no lo entiendo Te tengo a ti, pero no, no te tengo Y ahora me pides tiempo Yo no lo entiendo Te tengo a ti, pero no, no te tengo Y ahora me pides tiempo Yo no lo entiendo Te tengo a ti, pero no, no te tengo Y ahora me pides tiempo Yo no lo entiendo Te tengo a ti, pero no, no te tengo Y yo no puedo disimular, me duele tanto aceptar que el sueño va el eterno, más allá del universo Oh, 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 ahora me pides tiempo, oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es Bachete, baby, con los sobresalientes, Hazelnael Sí, el de las manos mágicas, ¿quién más? Jodi, busca una amenaza. Gracias por ver el video.